¿Qué cosas tiene el ciclo del momento? ¿Cuántas cosas tiene que hay que hacer? No me escriba hasta que yo te diga. Cuatro. ¿Cuál es la primera? ¿Lista? ¿La segunda qué? Invitación. Ahora sí escríbelas. Gracias Javier. ¿Lista? ¿Invitación? ¿Cuál más? Presentación. Plan. Seguimiento. Seguimiento. O sea, a eso en la guía del éxito le coloca un círculo porque se conoce como que es un ciclo. Un ciclo es como un carrusero. Algo que empieza y vuelve y termina en el mismo lugar y vuelve y empieza en el mismo sitio. Es un ciclo. Empieza con la lista. Empieza con la invitación. Sigue con la invitación. Sigue con la presentación. ¿Y sigue con qué? Con el seguimiento. ¿Está bien? Ahora necesito otra persona que sea rápido y ese papel lo pegue por un lado. Lo corta y me lo vas a pegar. Alguien que sea rápido bueno en eso. Las iniciales dan para la palabra lips, labios. ¿Tiene algo que ver con el ciclo? Alguien que sea bueno pegándolo. ¿Está bien? Si quiere lo puede pegar ahí en las paredes donde se vea. O en la espalda de alguien. ¿Está bien? Pero tiene que ser rápido, rápido para yo aprovechar el tiempo. No importa que sea una maestra. Sí. Pégalo ahí en la pared. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Qué importancia? Presta atención porque esto es un taller educativo muy profundo para que usted se pueda empoderar y se encuentre consigo mismo esta noche. ¿Qué importancia tiene esa lista? ¿Qué importancia? ¿Tiene qué? En su negocio. ¿Qué importancia? ¿Qué tan valiosa es esa lista en su negocio? Es la materia prima para nosotros desarrollar el negocio. Ponle materia prima ahí. Cortito. A ver, ¿qué más? El recurso principal es el negocio. Es un recurso para el negocio. ¿Puede decirlo? Puede ser chiquitico para que no. No importa que lo lean. Si no, después que lo... ¿Qué más? El oxígeno. ¿Qué importancia? El oxígeno. El oxígeno. Vamos a ver. El factor de cáncer de oxígeno. El factor. Es una herramienta. ¿Qué más? La fuente. ¿Qué importante es esa lista para su negocio? Fuente de prospecto. ¿Ah? Es la base. Ponle la base. ¿Qué más? Ponle la base ahí cortito. Base. ¿Qué más? Fuente de prospecto. ¿Ah? Fuente de prospecto. Fuente de prospecto. ¿Qué más? La sangre. ¿Qué más? ¿Producto principal? ¿Producto principal? ¿Ah? Es el primer paso. Es la guía. Es el primer paso. Debería haber escrito todo lo que hablaron. Todas las palabras. Para que vean lo que están hablando ustedes. Sí, porque esto es otra cosa. Lo que viene para... Ojalá me dé tiempo. Ojalá me dé tiempo. Ahora, vamos al segundo. ¿Qué importante es esa invitación? O sea, para el negocio. ¿Qué tan importante es esa invitación? ¿Qué importancia tiene esa invitación? O sea, ¿qué efecto tiene esa invitación? Para el negocio. Ustedes se supone que ya son distribuidores. Y que ya ustedes están haciendo este trabajo. Cuando desconocemos el valor de las cosas. No podemos aprovecharlas al máximo. Y eso es lo que quiero que usted descubra hoy. ¿Qué valor tiene ahora esa invitación? Que es la segunda, ¿cierto? ¿Qué valor tiene? O sea, usted va a hacer una invitación. O sea, ¿qué tan importante es esa invitación? Deme algo de importancia a esa invitación. Esencial. Para no perder el invito. Esencial. Por la palabra esencial. Crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Bueno, provoca crecimiento. ¿Qué más? Vital. ¿Ah? Una fuente. ¿Qué es vital? Una invitación apropiada. Debe crear curiosidad. Para poder encontrar el plan de la comunidad. O sea, esa es la invitación. Es el medio de comunicar. Para sacar una cita. Para presentar algo que tiene. ¿O no? O sea, una invitación es un puente de comunicación para crear un deseo, un anhelo en la otra persona. Para que venga a lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? La presentación. La presentación. O sea, si es tan importante tener una lista que a veces no la hacemos o la dejamos de hacer. O en algún momento, mire, yo todavía tengo lista y sigo haciendo lista. Porque yo vacío toda la gente que tengo entre un papel para darle lo que viene ahora. Ahora, ¿qué viene ahora? Seguimiento. ¿Qué viene ahora? El plan. El plan. Péguenme por la pared. Alguien que me lo pegue por ahí. Ahora, ¿qué importancia tiene para tu éxito en el negocio la presentación del plan? ¿Es importante presentar el plan? ¿Es importante? ¿Qué provoca o qué sucede cuando se presenta el plan? Se transfiera la visión. El plan es para presentar eso mismo un plan. Pero para presentar el plan tuyo. ¿Qué plan? El plan tuyo. Ustedes a veces quieren presentar el plan de elevado de Juan Rosado para la porra. Dejen Juan y Rosado por allá quieto y el doctor. Es tu plan. El plan comienza diciendo, oye, amiga, amigo, comencé un proyecto de negocio, una oportunidad para lograr un estilo de vida diferente porque ya estoy cansado, llevo tantos años en este país, trabajando de seis a seis, seis días a la semana, la plata no me alcanza, o yo no sé cuál es su historia. Porque dicen que dentro de la presentación comience hablando un poco los primeros cinco minutos de su historia. O sea, el plan es único, no es el plan del niño y de Juan. Esta presentación es tu presentación. ¿Por qué tu presentación? Porque tú estás dando el plan. O sea, es tu plan. Si esto quedó mal, no es el niño, no es Juan, es tu plan. Entonces significa que yo debo mejorar. ¿Para qué? ¿Por qué el plan es importante en el negocio? ¿Por qué es importante el plan en el negocio? Porque cada presentación que damos es un escenario para comunicar a nuevos invitados a escuchar una información que desconocían y que ahora te tiene empoderado, que tú estás muy motivado, que estás alegre, que estás feliz, y tú transfieres esos cinco minutos de entusiasmo por haber conseguido una oportunidad como esta y ellos tienen que sentirlo. Y ahí entonces empieza a seguir el otro plan, que es el modelo del plan. Para que usted se dirija mientras usted aprende a tener dominio y control de cómo mejorar su propio plan. Porque el plan de la única forma que se mejora es dándolo. Bueno, no hay otra forma. No, el plan no se mejora porque tú fuiste a un taller. El plan no se mejora. El plan se mejora cada vez que tú lo practicas y lo practicas y lo presentas y lo escuchas y dices, ah no, la próxima vez no voy a decir eso que te dije, lo voy a modificar. ¿Te fijas? Y vas corrigiendo esa presentación tuya hasta que tú, como le decía, estoy entrenando a una hermana mía que entró después de 20 años. No se lo iba a decir, pero no sé por qué se lo diga. Y ella es maestra por más de 30 años y yo le estoy, que tengo noveno grado, le estoy enseñando cómo va una presentación de lo que es lo que ella enseñó por 30 años, pero ahora modificarlo un poco acá. ¿Está bien? O sea, el plan, si el plan es importante para su negocio y para crecer su negocio, entonces significa que usted debería dar muchos qué? Plans. Muchos planes. Muchos planes. Que usted debería de tener una lista de invitados sin fin. O sea, que sea una lista que todo el tiempo esté metiendo qué? Gente. Gente. Porque ese es el ciclo. Yo llevo 20 años y yo acabo de meter unas cuantas personas esta semana. Yo mismo. Claro, están patrocinadas abajo, dentro de mis estructuras. Pero sigo metiendo gente. ¿Por qué? Porque yo aprendí a hablarle a la gente de una oportunidad. Y tú al que me encuentro de frente, les tengo que hablar. ¡Esto! ¿Eh? ¡Ah! ¡Vamos! Cometo errores gravísimos. Que si yo cometo... Nosotros un día cometí un error, pero tan grave de novato. Yo digo, por Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Después que cometiera errores, yo digo, ¿qué hay que hubiese? Y me fui y como yo estoy metido con Dios en el asunto, yo le digo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y me dijo, porque es la única forma de mantenerte humilde. Y es la única forma de que tú no te olvides de aquellos que están comenzando para que los puedan entender. Porque a veces nos olvidamos y nos convertimos en un experto y creemos que todos pueden volar como tú estás volando en este momento. No, no, no. Tú volaste porque alcanzarte es una rama pequeña y después subiste. Entonces, a veces, ser líder o estar en una posición alta no es fácil porque uno tiene que controlar esas emociones, controlar todo eso porque el mismo éxito te puede matar, el mismo éxito te puede destruir. ¿Te fijas? Pero cometió un clasic. ¿Le cuento el error? ¿Por qué no me contestaron con esa misma energía cuando estaba? Porque yo estoy en un chorcito y yo voy a ir al mall de galería y ahí está Power House de Fénix. Y yo voy a entrenar ahí. Yo me pongo un chorcito así, a veces, de Donato. Y yo no tenía así, yo no te comence a bailar. Yo me voy a ir a esa así y yo voy a hacer ejercicio y también me conocen mejor. Y como eso está en el mall, me voy para el mall y fui a comprar unas cositas que me hacían falta, ta, 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 ta. Y me la compraba, había unos peruanos ahí y yo les estaba tratando de hablar del negocio o ganándolos para acá y tal. Y los tenía casi, pero ellos me miraban. Me miraban así. Entonces yo me quedé y no me prestaron la atención suficiente que se despidieron y yo qué, está ahí. Claro, con todo lo que le dije, no le llamó la atención. Porque aunque estaba así, lo que estaba saliendo por la boca era buenísimo. Claro, me quedé, me quedé tocado. Y cuando venía para atrás, ojo, este tipo, ¿será que se creen que yo soy un extraño, que soy un loco? Y los huevos y los pájaros. Y yo le dije, espérense un momentito ahí. Miren, miren, ustedes quizás creen que yo soy un extraño o que soy algo. Y saco la cartera y saco la licencia. Miren, esta es mi licencia. Miren, yo no, yo, yo, para que vean que. Es más, miren, aquí está, mira, está una black card. Tarjeta American Express Black Card. Mira aquí, no, yo no soy un extraño. Y me dijo, no, no, nos interesa su negocio. Yo estoy muy apasionado con el mío. Yo veo que tú estás apasionado con el tuyo. Sigue tú con el tuyo, que yo sigo con el mío. Y yo, no veo. Ahora, yo me dije, ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto a mí? Es lo que Dios permite para que yo me acuerte de ciertas cosas y no deje de hacer lo que me agrada esto, ustedes acá. Porque si no es fácil, me quedo en mi casa tranquilo, feliz y contento. ¿Qué tengo que hacer yo un miércoles metido aquí? ¿Te fijas? ¿Ah? Pues, ese es el éxito. Así que, si seguimos apuntando, hablamos de la presentación, del plan. Ahora, ¿qué tan importante es el seguimiento? ¿Será importante el seguimiento? Claro que es importante el seguimiento. Claro, porque el seguimiento es la segunda oportunidad o la tercera oportunidad. ¿Te digo? Donde te vas a encontrar y donde vas ahora. ¿Qué vas a hacer ahora con él? ¿Qué pasa a la gente cuando tú las metes en el negocio? Y se encuentran ellos con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y les cuenta a ellos su rollo de que se metió en un proyecto y que ahora la vas a hacer y allá le dicen, ay, ay, aquello, lo otro. Y viene desanimado. Entonces, si tú no lo llamas a tiempo y le da oxígeno, se muere. Se desinfla. Se desinfla. Y entonces, es ahí ese seguimiento donde quizás ellos pueden decir, no, mira, verdad, que me siento mal. No, 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 no. Yo me quiero donde yo necesito juntarme contigo, dialoguemos, cuéntame cómo te fue, tal. Y ahí cuando ellos te cuenten, pues tú tienes respuesta de lo que tú has escuchado y de lo que tú has vivido. Mira, eso es normal que estas cosas pasen. Esto le pasó a fulano, a fulano, a fulano. Todos les dijeron, mira, estos son los resultados de ellos. ¿Te fijas? Y ellos lo que están hablando es ausencia de conocimiento. Ellos no saben, quizás no tienen la experiencia que tú estás teniendo. Entonces, hay que darle oxígeno. Por eso el seguimiento, aclararle dudas, crearle compromiso en el seguimiento, ayudarlo a hacer su lista, ayudarlo a modelar, porque cuando el seguimiento tiene que ver con la presentación, si usted le va a dar seguimiento significa que usted le va a dar la presentación, el modelo de la presentación, dos veces, no hay que darle más de dos. Dele dos. Si no aprende con dos, que se vaya para la escuela. Porque al final, él tiene que aprender qué? Tiene que aprender qué? A dar respuesta. Solo. Así es. Solo. Va a tener que aprender. Y esto que no me vengan por las redes sociales, porque esta vaina es lo mismo en las redes sociales. Así mismo es. En las redes sociales tú tienes que comunicar exactamente lo que estás haciendo, aunque sea por un teléfono, aunque sea por una pantalla. Tienes que hacer lo mismo para que esa persona empiece a conocer con quién está interactuando. Eso es verdad. ¿Ve? Así que, resumiendo, ¿es importante activar el ciclo del momento? Sí. ¿Ve? ¿Lo vamos a activar aquí en WebPan? ¿Lo vamos a activar en todas esas ciudades? Ya. ¿Por qué lo vamos a activar? Por lo que es los resultados. ¿Por qué hacemos las cosas? Todos los resultados. ¿Ve? Esto es un plan de trabajo, que no es difícil. Cuatro letras. ¿Sí? ¿Lista? Invitación. Invitación. Plan. Plan. Seguimiento. Seguimiento. ¿Otra vez? Invitación. Invitación. Plan. Seguimiento. Y seguimiento. ¿Ve? Sí, me da mis lentes. ¿Ve? ¿Ve?